La Comuna 1 es la comuna donde inició Barranca de Hermes, es la comuna del progreso, donde quedan todos los entes de controles, Procuraduría, Fiscalía, Batallón, Policía, mejor dicho La Comuna 1 es el corazón de Barranca de Hermes, esto se llama Cardale porque aquí murió un soldado cuando vino Gonzalo de Jiménez de Quesada haciendo su expedición, a honor de este señor, de este soldado fue que esto quedó, esto lo agotizaron como Cardale porque el señor era de apellido Cardale, a ciencia cierta, ni en la historia de Barranca de Hermes después de cuantos años cumple Cardale. El barrio era mera arena, todo era mera arena, unos querían colocarle al barrio Fermín Amaya y la mayoría de juntas no querían, del pueblo no querían, se dividieron, colocaron la escuelita de Fermín Amaya y el barrio Arenal, esto es alegre, el tiempo ha sido alegre, desde los viernes, el sábado, el domingo, eso es alegre y la gente viene acá a divertirse mucho. El barrio Buenos Aires en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento y ese crecimiento se ha venido dando a la par con las mismas gestiones de los líderes comunales que hemos tenido dentro del sector, cuenta con uno de los centros históricos religiosos más importantes de la ciudad como es la Iglesia La Inmaculada y de la cual pues tenemos al frente nuestro parque infantil que esperamos que a fin de mes ya esté completamente terminado. Normalmente la gente le gusta la alegría, le gusta divertirse, nos gustan los asados en las calles, nos gusta mucho estar con los vecinos y compartir con los vecinos. El barrio La Victoria en sus 24 años siempre ha sido un barrio muy pequeño, muy unido, para el tiempo libre muchas mujeres se dedican a los juegos de azar, juegan carticas, la señora vende su cervecita y después de las 10 arman su rumba, pues no digamos que hacen el escándalo nada, sino a bajito volumen, se integran, hablan, sus cuentos, sus historias del pasado, entonces ahí se integran mucho. Aquí en la comuna aún no tenemos 22 años con el Festival del Dulce y somos 25 dulceras y que nos sigan apoyando la alcaldía y todo Barranque de Neja porque necesitamos vender dulce para seguir con la misma actividad. La idea es mantener viva nuestra tradición y que los visitantes que nos acompañan en la aniversario de Barranca Bermeja puedan disfrutar de un evento cultural y gastronómico en el barrio La Victoria cada año, esa es la idea del Festival del Dulce. Aquí la gente de la comuna aún es una elegancia y todos bien camilladores, trabajadores, pescadores, areneros, hacemos de todo aquí en esta comuna, sobre todo aquí en el barrio Las Playas, gente alegre, currambera y elegante para todos. Se abarató la vida, 25 por 20, esto es regalado, miren. La gente de la comuna es una rumbera, chévere, donde se encuentre un bocachico barato, cómodo, donde se encuentre como un patacón con suero, un bocachico frito, una vida de bocachico.